Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, a un nuevo video. Hoy es lunes, amigas, y ya son las 2 de la tarde, así que lo que voy a estar haciendo ahorita es almuerzo. Me van a acompañar a hacer comida, o sea, almuerzo. Bueno amigos, me van a acompañar a hacer de almuerzo, miren, aquí tengo pollo, lo voy a limpiar y todo para ponerlo a cocer. Quiero hacer una ensaladita de pollo desmenuzado, así que pues acompáñenme. Miren cómo tiene sangre el pollo. Bueno, ya me chorreó, me lo voy a limpiar con el trapito. Bueno, pues ya fuiste a cocer el pollito, ya que se cuesta lo voy a empezar a desmenuzar para empezar a preparar la ensalada. En lo que está cociéndose el pollo vine al cuarto a peinar a las niñas porque acaban de salir de bañarse. Les voy a estar cepillando el pelo antes de que se les seque porque luego se les seca y se les pone súper enredado. Ya una vez que terminé de descarmenar a Allison, ahora voy a estar descarmenando a Sophie. Y ya que se les seque un poquito más el cabello, las voy a volver para empezar a peinarlas. Después de unos minutitos el pollo ya está listo, ya está bien cocido. Ahora lo voy a empezar a sacar con estas pinzas porque está súper caliente. Luego lo voy a estar empezando a desmenuzar. Primeramente le voy a quitar pedazos grandes de carne con esta pinza para que se vaya enfriando y así no esté tan caliente y poder desmenuzarlo con un tenedor o con la mano. Luego me voy a estar pasando a picar la lechuga. No le voy a echar toda, solamente le voy a echar pues la mitad. Aparte estaba un poquito congelada la lechuga abajo del refrigerador. No sé qué pasó pero se me congeló la mitad. Así que solamente voy a estar utilizando la mitad. Ya una vez que piqué bien la lechuga me voy a pasar a lavarla muy bien. También le voy a estar añadiendo una lata de verduras que trae chícharo, zanahoria y papa. También le voy a estar añadiendo media crema. Luego la voy a empezar a revolver bien y también le voy a estar añadiendo pimienta que le da muchísimo sabor y también le voy a estar añadiendo un poco de sal. Amigas, bueno ya hice la ensalada, mini ensalada así rapidito para bien para los niños. La verdad no sabía qué hacer. Voy a ir a la tienda. Ahora voy a ir por unas galletas saladas porque no tengo con qué acompañar la ensalada. Me voy a llevar al envase, no voy a comprar una soda. Voy a regresarlo porque lo pedí prestado ayer y dejé 10 pesos de depósito. Entonces ahorita pues lo voy a estar entregando para que me devuelvan mis 10 pesitos. Y voy a comprar las galletas. Son 30, entonces serían 20 pesos, ¿no? Son 30 exactitos. ¿Eh? 30. Ya salí de la tienda, amigas. También estuve comprando una lata de chiles rajas porque una ensalada sin chilitos, amigas, no sabe igual. Entonces pues para darle saborcito. De tomar yo creo que voy a estar haciendo otra vez suco. Ya me he regañado mucho que el suco hace daño. Pero me han regañado mucho que el suco hace daño. Pero mi papá es muy suquero, amigas. Ay, no. Cada rato me anda por el suco. Y cuando voy así al súper me dice, tráeme unos 10 sobrecitos de suco. Y yo pues le hago caso. Y pues uno también por más fácil que el suco está ahí ya, no más para echarlo al agua fresca, pues. Pues uno lo hace, entonces pues. Me han dicho que hace daño, pero no sé en qué forma, amigas. Azúcar. Pero pues bueno, hoy haremos suco y después haremos agua fresca, amigas. Ahora sí voy a empezar a servirle. No más voy a estar sirviéndole a los niños y a mí. Porque ahorita no está mi esposo y tampoco está mi papá. Así que pues, no más nosotros. Voy a empezar a sacar las sillas, acomodar la mesa para el medio. Porque siempre la pongo ahí en la esquinita para ahorrar un poco de espacio. Y a la hora de comer, siempre la hago poniendo para acá, para el medio. Para empezar a servir. Y ahora sí, amigas. A comer, se ha dicho. La verdad estuvo quedando deliciosa la ensalada, miren, qué rica. Ya después de que terminamos de comer, ahora sí voy a empezar a peinar a las niñas. Ya se les secó bien su cabellito. Y les voy a estar haciendo dos colitas a cada quien. Y ya se les secó bien su cabellito. Y ya se les secó bien su cabellito. Bueno, ya peiné a las niñas. Ahora me vine para acá para el patio a echar una lavadora. Ay no, amigas. Como les dije en el video pasado, siempre me van a ver lavando ropa. Pero porque la ropa nunca tiene fin. Ay no, yo ya estoy enfadada de lavar ropa todos los santos días. Ay, la cerré. Todos los días, amigas. No hay ni un día que no tenga algo que lavar. Y aunque me digan, ay es que lava a diario, lava a diario. Porque he tenido comentarios malos de que, ay es que se te junta la ropa porque tú no lavas a diario. Amigas, aunque lave a diario la ropa sale. Y pues de estarla lavando a mano, pues ya tengo lavadora. Ahorita soy muy agradecida por ya tener una lavadora. Gracias a Dios. Me dé flojera o no lavar la ropa. Voy a pasar un día o dos sin lavar ropa. Y yo sé que mi lavadora ahí está. Y la lavadora pues me va a ayudar un montón. No es como que tenga que lavar a mano. Porque cuando no tenía lavadora, pues lavaba a mano. Y la verdad, sí tenía que lavar más a diario. Por tal de que no se me juntara más. Así que pues ahorita agradezco que tengo lavadora y que puedo lavar. Cada que se me pegue la gana. No, no es cierto. Bueno, casi a diario pues. Un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Acá tengo el jabón. Porque ya se me acabó el jabón de los platos. Y he estado lavando con este. Cuando se me acaba el jabón, acción líquido. Siempre ando allá buscando jabón en polvo para lavar los trastes. Bueno, aquí está el jabón. Y en lo que la lavadora lava, pues ya es de tardecita. Me voy a poner a regar aquí. Porque siempre se me junta mucha basurita aquí, amigas, en frente del patio de mi casa. Porque pues aquí está el árbol este. Es de la vecina, pero pues de este hace mucha basurita, la verdad. Mi esposo anteriormente ya lo había cortado. Pero pues ocupamos preguntarle a la vecina a ver si quiere volverlo a cortar. Aunque la verdad pues hace mucho el paro, hace mucho, ¿cómo les diré? El favor. Mucha sombra, pues aquí abajo del sillón. Pues con estos calorones, pues no está de más una sombrita. Pero pues sí hace mucha basura. También se me junta mucha mosca aquí, amigas. Y es que a veces por la ventana yo tiro, pues, no mucha comida, ¿no? Pero cuando veo que andan perritos callejeros aquí en mi casa, por la ventana pues les tiro sobritas. Pues lo que me sobre de comida, no todo, ¿no? Sino que cuando voy a lavar los trastes. Entonces los perritos se lo comen. Por ejemplo, ahorita tiré unos cueritos de pollo. Se los tiré a un perrito que andaba aquí y se los comió todos. Pero pues genera moscas, todo eso. A veces que me voy hasta allá a tirárselos. Pero cuando me da flojera y estoy lavando los trastes. Nomás por la ventana pues tiro poquita sobrita. Por eso se me juntan muchas moscas. Pero voy a regar para poder barrer. Ay, huele a tierra mojada, amigas. Bien rico. Ay, mira. Hasta acá me llega el olor. El olor, el olor. ¿Huele rico? Ay, qué rico huele. Al día siguiente. Hola, amigas. Ya es otro día. Las tomas pasadas fueron de ayer. Y hoy es otro día. Obviamente ayer me sentía un poco feliz. Pero ahorita ya ando muy triste, amigas. Y les voy a contar un poquito de por qué. Estoy haciendo comida. Amigas, voy a hacer una sopita en caldo. Así, doradita. Porque... La verdad no traigo muchos ánimos para hacer algo de comida. Así grande y laborioso. Entonces les voy a hacer una sopita así rapidita para los niños. Y le voy a hacer un poquito de quesito. Y le voy a hacer un poquito de quesito adentro. Bueno, amigas, les voy a contar. Pero es que me sacaron moscas. Ya saqué unas pocas de moscas. Todo el día estamos sacando moscas. Porque un poquito que abramos las puertas se meten. Bueno, amigas, les decía que estoy pasando por unos problemas. Mis primeras seguidoras que ya saben un poco más de mi vida. Que me siguen desde mis inicios de los videos. Saben que mi papá tiene cinco años viviendo aquí conmigo en Agua Prieta. Desde que yo me vine a esta ciudad, mi papá se vino junto conmigo. Pues pidiéndome apoyo de que él quería estar ahí conmigo. Ayudándome con los niños. Y pues yo le dije que sí. Bueno, pues vente. Le dije, está bien. Pero pues con buena condición. Le dije, no quiero quedarse aquí causando problemas. Y un poco tomando. Porque a mi papá le gusta la bebida, amigas. Bueno, amigas, hasta la fecha así ha sido. Mi papá ha estado conmigo. Pero pues esos cinco años, amigas, yo he pasado muchas cosas con él. Muchísimas cosas. Y no quiero entrar mucho en detalles. Porque pues ya saben cómo es la gente, amigas. Como mi papá anda bueno y sano, es la mejor persona del mundo. Es muy bueno conmigo, con las niñas. Las quiere mucho, mis hijos. Es muy bueno, amigas. Y yo también lo quiero mucho, amigas. Mucho lo quiero. A pesar de que se porta mal conmigo. Pero pues yo lo quiero mucho. Lo he apoyado. Y lo he tenido aquí en mi casa viviendo. Anteriormente, amigas, ya he salido de problemas con el yo. Entonces, pues... Yo he cargado muchas cosas, amigas. Pues casi siempre se la llevaba tomando los fines de semana. Pues llegaba aquí en mi casa en la madrugada, todo borracho. Llegaba pues haciendo comida, tirando todo al suelo. Gritando, se portaba mal. Entonces, yo por más que hablé con él y lo quise hacer cambiar. No quiso cambiar mi papá. Si en 54 y no cambió, amigas, antes por mi mamá. Y por nosotros, sus hijos. Yo creo que ahora pues ya no va a cambiar, amigas. Y me duele mucho, la verdad. Pero pues es algo que yo ya no puedo, amigas. Yo no puedo estar sufriendo emocionalmente con eso. Yo siempre he hablado demasiado con él. He intentado de que cambie de mil maneras. Lo he animado para que vaya a los Alcohólicos Anónimos. Y pues nunca quiso, nunca ha querido. Si ha dejado de tomar, lo máximo que ha dejado de tomarse es un mes, dos. Pero no puede aguantar más. También lo intenté animar. Pues las que miraron mis videos anteriores saben que estuvimos tomando un curso bíblico. Yo le dije a las testigas de Jehová de que si podían también darle estudio a él. Esa fue mi intención de también tomar estudio bíblico para que él tuviera conocimiento y a lo mejor Dios lo hiciera cambiar. Pero pues muchas se me echaron encima y me dijeron de que hay que esa religión. Y empezaron a pelear mucho. Muchas seguidoras me dejaron de seguir. Solamente por tomar un estudio con los testigos de Jehová. Pero pues no me importa, se van una y llegan muchas más. Que pues si apoyan mi contenido y pues saben perfectamente pues lo que soy. Pues bueno amigas, lo que pasó el día de ayer es que mi papá pues se fue en la mañana amigas. Mi papá es muy de, pues no sé, se amarga. Entonces se enfada amigas, encerrado aquí en mi casa. Yo sé que se enfada, es que trata de comprenderlo. Entonces en la mañana se fue. Y llegó en la noche, llegó como a las 8 de la noche. Por eso ya no seguí grabando el video ayer, porque pues pasaron todas esas cositas. Llegó amigas, llegó bien raro así, como que no era él. Llegó diciéndome muchas cosas, de que ya me voy, ya estoy enfadado de estar aquí y que no sé qué. Entonces empezó a agarrar sus cosas, empezó a agarrar sus radiografías. Y le dije yo, bueno papá, le dije, pues está bien, si esta es tu decisión, pues hazlo. Está bien, le dije, no te preocupes, le dije, no, no me digas nada. Se puso a decirme mil cosas, empezó a decir de groserías, feas. Mi esposo me dijo, no le digas nada, me dijo, déjame. Le dije, sí te tengo que decir, le dije, mientras esa es mi casa yo te tengo que decir las cosas. No, no, ya me voy a ir. Empezó a agarrar sus papeles, empezó a agarrar su ropa, sus cosas. Y se fue con el panadero. Entonces, pues la verdad, me puse muy triste ayer, amigas, estaba a punto de llorar. Pero me aguanté y la verdad, ya volví a seguir diciendo más cosas. Porque entre más le decía yo cosas regañándolo, pues él más se exaltaba. Pues estoy ahorita preocupada, amigas. Porque me dice el panadero, en la mañana llegó el panadero. Me dijo el panadero en la mañana que mi papá le marcó, en la mañana, ya que amaneció. Que estaba en Cananea, wey. Mi papá me le marcó al panadero. Oye, panadero, estoy aquí en Cananea. Me quiero ir para Nogales, pero no tengo dinero y que ocupo dinero. Bueno, dice el panadero que le mandó dinero, cierta cantidad, para que pues llegara a Nogales. Ya, hasta ahí ya no sabemos. Yo le he estado marcando a mi papá. Le he estado intentando comunicarme con él y no, no me contesta. Ahorita le marqué al panadero, ya es tarde, ya pasó unas horas desde la mañana. Y le marco al panadero porque el panadero está en comunicación con mi papá. Entonces, pues, manda a gusto del panadero. A lo mejor no tiene señal, anda en carretera. Y pues, la verdad, amigas, estoy muy preocupada. Triste, preocupada. Pues, más que nada estoy preocupada por la situación en la que él va. Su estado de salud ahorita, pues, no es bueno. Se llega a volver a caer, amigas, en el estado que está de salud. Se va a volver a romper la pierna, la rodilla. Y, ay, amigas, va a salir peor Dios guardia. Ahora sí, pues, va a estar operada otra vez. Y, ay no, amigas, algo feo. Entonces, ahorita mis hermanos me han estado marcando. Todos están preocupados por él porque, pues, no da razones. No contesta el teléfono. No sabemos si sigue en Cananea. O si ya se fue para no valerse en un camión. Mi papá sí es. Cuando anda con los efectos del alcohol, no piensa en las cosas. Ya no sé qué hacer, amigas. Ahorita lo que sí estoy es que estoy muy triste por eso, por lo que estoy pasando. Estoy mal emocionalmente. Lo que yo quiero ahorita, amigas, es que si él se va a ir para no valerse con su hermana, mi tía, o con mis hermanos, pues, que llegue con bien, amigas. Es lo único que yo quiero. No importa que, pues, que esté enojado conmigo porque lo regañé anoche, pero, pues, con que llegue bien. Y, pues, yo los voy a avisar, amigas, en caso de que se comuniquen, que esté bien, mamás. Y, pues, yo ya no sé más qué puedo hacer por él, amigas, ya no sé. La tristeza, amigas, que mis hijos van a sufrir por él. Que ya no va a estar bien con nosotros porque lo quieren muchísimo. Y, pues, él también los quiere mucho a los niños y está bien impuesto con ellos. Pero, pues, ya, ni morros, amigas. Si él tomó la decisión y es lo mejor. Porque, pues, es feo, amigas, estar viviendo eso. Los niños se dan cuenta de todo. Y, la verdad, la pensé mucho, amigas, para contarles esto. Porque ustedes saben cómo es. Ustedes saben cómo es la gente que, pues, no cuentan las, las gentes que malinterpretan las cosas o que, pues, ya saben. Pero, pues, igual las ignoro. Pero, pues, ya, amigas, ya me deshogue, ya se los conté. Bueno, pues, espero me den un consejito. Otra cosa, amigas, que también les quería contar, es que ando batallando con mi pago de YouTube. Ya es para que YouTube me fuera pagado desde ayer. No, o sea, me empiezo, hago triste. Cuenta, amigas, que les voy a contar un poquito. Yo, cuando manetece mi canal y saqué la tarjeta en la que me depositan. Pues, yo en el banco puse del límite de 20 mil. Sí, porque me preguntaron, estábamos a dar la básica, me dijeron, la que tiene del límite de 20 mil pesos. Y, pues, yo en aquel tiempo, pues, bueno, me dije, pues, yo no sabía qué voy a ganar más de 20 mil, amigas. Entonces, sí, me la pusieron con el límite de 20 mil. Entonces, ayer que cayó mi pago, ayer debió haber caído. Pero, pues, obviamente yo ya sabía qué cantidad me iba a caer, porque se te actualiza 15 días antes, qué cantidad te van a pagar. Porque YouTube te paga un mes atrasado. Entonces, yo era consciente de mi cantidad, pero yo no sabía que no me iban a pagar. Entonces, fui al banco ahora a ver qué estaba pasando, porque van dos días que no me han pagado. Y a todas sí, y a mí no. Entonces, cuando a una YouTuber o creadora de contenido le pagan, a todos le tienen que pagar el mismo día. No hay alguien que le paguen de diferente día. Entonces, fui al banco y ya me explicaron. Y en el banco me dijeron que mi tarjeta tiene de límite 20 mil pesos. Que YouTube o Google AdSense está intentando meter mi pago, pero no entra porque mi tarjeta lo rechaza. Porque este pago fue un poco más de 20 mil pesos. Entonces, en el banco ahorita me dieron otra tarjeta. Me dieron una tarjeta nueva y ya aumente mi límite. Entonces, pues ya quedó la tarjeta. Ahora voy a volver a esperar a que YouTube o Google AdSense tenga ganas de volverme a mandar el pago para que ahora sí me entre a mi tarjeta. Entonces, pues, a tenerlo triste, amigas. Porque, pues, yo les he prometido cositas y sin dinero, pues, no se puede hacer nada. Entonces, quiero hacer una compra importante que les voy a mostrar. Es una compra que, perdón, estuve esperando por mucho tiempo hacerla, que me hace demasiada falta, sinceramente. Entonces, con ese pago que me llegó, gracias a Dios, gracias a ustedes y también gracias al esfuerzo que yo he hecho en hacer los videos, pues, ya se va a lograr esa compra. Y la verdad, yo nunca me imaginé a mi vez que me iban a pagar más de 20 mil pesos. Por eso, pues, nunca puse el límite en mi tarjeta de más. O sea, yo dije, pues, 20 mil, ¿les están bien? Dije, no creo que me lleguen a pagar los 20 mil algún día. Yo siempre decía, no creo que me peguen 20 mil y a lo mejor unos 8 o 10 al mes. Pero resulta que, mira, amigas, me excedí más de 20 mil y, pues, qué bueno, amigas. Estoy muy agradecida con todo el apoyo que me dan, como siempre se los he dicho. Y, pues, con el favor de Dios, si sigo echándole ganas a los videos y si no me rindo, vamos por muchas cosas más. Bueno, si me paga YouTube. ¡Youtube, págame ya! Yo mándame otra vez el dinero ahora, así mi tarjeta lo va a recibir YouTube. Así que, si me estás viendo, YouTube, es que mi tarjeta ya reciba ese dinero. Ahora sí, ya la actualicé y ya le entra más de 20 mil. Y, pues, bueno, amigas, aquí estamos. ¿Qué les iba a decir? Otra cosa que les iba a decir, no lo puedo. Se me olvidó. Voy a poner a jugar los trazos así de rapidito. Y ahorita, pues, sigo grabando. Bueno, pues, amigas, ya terminamos de comer hace ratito. Ya pasaron unas horitas. Me vinieron a visitar unas amigas. Ya se fueron. Se hizo de nochecita. Entonces, traje a los niños aquí al parque. Bueno, al parque no. Cerquita del parque. Vinimos a una tiendita que se llama Botanas. Donde venden muchas botanas de diferentes sabores y texturas. Y vine a comprarles algo que ellos quisieran. Quisieron un cono de nieve. Cada quien. Bueno, nieve. Y yo quise una paleta helada. Así como tipo magnum. Pero es diferente. Estaba bien rica, la verdad, amigas. También estuve agarrando un sándwich de nieve. Y luego ya salimos de las Botanas. Y nos fuimos a la tienda a comprar para cenar. Compramos queso para quesadillas, tortillas de harina y frijolitos. Mi esposo me está ayudando a hacer la cena. En lo que yo hago otras cositas. Bueno, amigas. Después de que hice ya cena. Pues me vine para acá, para atrás, amigas. Para el patio. Agarrado un poquito de aire. Me ven la cara diferente, amigas. Pero sí, chillé, amigas. Tuve muchos sentimientos encontrados. Entonces, pues vine a desahogarme un poquito para acá, para atrás del patio. Y pues una lloradita. Y así viní con la vida. Mi esposo aquí está lavando ropa. La verdad no tengo sueño, amigas. Y voy a aprovechar. Y me voy a poner a lavar un poquito de ropa. Porque no tengo ropa limpia. Ni las niñas. Las niñas, sí. Como les dije ahorita en el clip pasado del día de ayer. La ropa se me junta demasiado. Les quería contar, amigas. De que ya me dieron noticias de mi papá. Me dice su patrón que ya lo subió a un camión hace rato en la tarde. De ahí de Cananea. Y a las seis de la tarde salió su camión para Nogales, Sonora. Ahorita ya me comuniqué con mis tías de allá de Nogales. Con mis hermanos. Pero es hora de que no llega. Entonces, pues estoy un poquito preocupada. Pero pues ojalá todo salga bien, amigas. Y pues que todo salga bien. Y más que nada que mi papá pues esté bien. Como les dije, pues me siento triste. Los niños están tristes. Sea lo que sea, pues es mi papá. Ay, aquí anda el Toby, amigas. No quiero que se me salga. Ay, te pisé. No quiero que se me salga porque aún no le he vacunado. Mételo para adentro, mi amor. Córrele. No te voy a morder. Toby, no la vas a morder. Ay, amigas. El Toby ahora cuando la agarran quiere estar muerde y muerde a uno. Pues bueno, amigas. Yo creo que ya hasta aquí voy a dejar el video. Porque pues me voy a poner a lavar. Pero pues ya no las voy a grabar. Porque a lo mejor quedó un poquito largo este video. Porque pues les platiqué. Y todo. Y pues todo bien, amigas. Vamos a esperar a ver qué pasa. También vamos a esperar que caiga mi pago. Para poder hacer todas las cositas que tengo pendientes para el canal. Y todo. Así que pues, gracias por estar aquí. Gracias por ver. Y gracias por apoyarme tanto. Como siempre se los digo. Y otra cosa, amigas. Ya somos 31,000 suscriptores. Ya no voy a festejar los 30. Voy a festejar los 31,000. ¿No es cierto? No, sí voy a festejar los 30. Y cuando llegan los 50,000 K, amigas. Les tengo una sorpresa. Muy sorpresa. Quiero hacer un tatuaje. En honor a ustedes, mis seguidoras. O sea, un tatuaje de YouTube. Algo así. Estoy loca, pero me gusta la idea. Bueno, amigas. Ya. Mucha habladera. Ya me voy a poner a lavar. A ver si alcanzo a lavar. Y también voy a ponerme a editar el video. Para distraer un poquito la mente. Y pues bueno, amigas. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.